Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Las várices se deben a la presencia de bábulas débiles o lesionadas de las venas. Después que las arterias o los capilares llevan la sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo, las venas devuelven la sangre al corazón. Las venas de las piernas tienen que vencer la fuerza de la gravedad para hacerlo. Este excelente batido te ayudará a combatir tus problemas de várices desde el interior del cuerpo. Desaparecerán de forma segura y natural, por lo que no tendrás efectos colaterales. Los ingredientes necesarios para esta preparación son totalmente conocidos por todos y no cuesta nada encontrarlos en los supermercados o en tu caso, por lo que no significa un gran golpe para tu bolsillo. Una vez que comiences a ingerir esta bebida, notarás los resultados en pocos días, ya que no tendrás que seguir ocultando tus piernas y podrás lucirlas con completa seguridad y confianza. Dentro de las venas hay bábulas que funcionan de una sola dirección. Estas válvulas se abren para dejar pasar la sangre y luego se cierran para impedir que se devuelvan. Si las válvulas se debilitan o se lesionan, la sangre puede devolverse y acumularse en las venas. Si esto sucede, las venas se hinchan. Remedios para las várices. Las mujeres no solo utilizan sus piernas para caminar, sino que con ellas resaltan su feminidad y belleza. Cuando utilizan algunas minifaldas o vestidos, siempre desean lucir hermosos atributos de sus piernas, por lo que tenerlas libres de várices resulta indispensable. Las várices se dan debido a las obstrucciones de las arterias. Debido a la grasa acumulada, si la sangre no logra circular bien, termina por inflamar la vena, causando cierto dolor cuando ocurre. Esto causa que las venas sobresalgan la piel y adquieran ese tono verdoso y morado, al no tener un flujo de sangre normal. Aunque existen medicamentos para tratarlas, no son tan efectivos como los remedios que te traemos a continuación. Antes de que se me olvide, me gustaría que comentaras de qué país estás viendo este video. Así, te dejaré un saludo en el próximo. El saludo de hoy es para Mark Esposito desde España y Lisbeth Belloso desde Venezuela. Gracias a todos por ver y compartir cada video. ¿Qué necesitarás? 200 ml de vinagre de manzana, 100 ml de aloe vera y una zanahoria picada. Su preparación. Debes lavar muy bien la zanahoria antes de utilizarla. De esta forma, dejarás libres las bacterias. Pícala y colócala en trozos pequeños en la licuadora. Luego añade los demás ingredientes y licua hasta tener una mezcla homogénea. Su uso. Debes ingerir esta bebida en cualquier instante del día, sin preocupación alguna. Una vez que lo hagas, tus vasos sanguíneos comenzarán a deshincharse y de manera progresiva. Transcurrido unos días, notarás el cambio en tus piernas y las várices desaparecerán. Comienza hoy a disfrutar de estos beneficios de esta bebida y despídete de tus várices para siempre. De modo que podrás lucir nuevamente esos vestidos y faldas que tanto amas, sin preocuparte por las várices de tus piernas. No esperes más, recuerda compartir este video con todos aquellos para que también puedan beneficiarse del mismo. Si llegaste hasta aquí, califica este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. También me gustaría que dejaras un comentario diciendo que tanto te gustó este video. Recuerda darle like, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas el primero a recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.